Presta atención y esfuérzate para que tu hijo siga estudiando. Las escuelas cuando tienen estudiantes que son estudiantes que saben que ya la escuela no puede trabajar la situación porque el estudiante está desmotivado, está fracasado, ya no quiere ir a esa escuela. Entonces los consejeros y trabajadores sociales no refieren a ese tipo de estudiantes, claro, con el lavar de sus padres. Las cosas cambian cuando eres parte de la solución. Sistema TV, apoyando a nuestros estudiantes.